¡Música! Comenzamos una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Karen Iterán y les estaré acompañando en esta jornada informativa. Veamos a continuación los titulares más destacados del día. Aumentan exportaciones de banano durante el primer semestre. Ciencia. Investigadores de la India afirman haber descubierto solución al fusarium raza 4 tropical. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Damos inicio a nuestro recorrido informativo resaltando el llamado que hizo la Organización Mundial de Sanidad Animal a las autoridades alemanas a que contengan el brote de peste porcina africana recién detectado para así evitar consecuencias comerciales. Veamos. Para la Organización Mundial de Sanidad Animal, Alemania debe seguir el ejemplo de Bélgica en la contención del mortal virus de peste porcina africana. La directora general de la organización declaró a la agencia Reuters que la peste hallada en animales salvajes, como fue el caso en Alemania, tiene un alto riesgo de contagiar a animales criados en granjas. De momento, una de las mayores preocupaciones esgrimidas por la institución son las posibles restricciones que podrían imponer algunos países a Alemania o a la región de Brandenburgo, zona en la que fue hallada el jabalí. En el caso específico de Bélgica, el país controló la expansión del virus creando una zona de exclusión que le permitió cazar a los animales salvajes portadores del virus. Además, se construyó una valla fronteriza para evitar la expansión del patógeno a Francia. Un grupo de organizaciones ambientalistas denunció que compañías europeas productoras de pesticidas exportan agroquímicos prohibidos en el viejo continente por su nocividad a otros países sin ningún tipo de control. Veamos. Las organizaciones lideradas por Greenpeace denunciaron que algunos ingredientes químicos prohibidos en Europa, señalados de ocasionar daños en la salud de los humanos, son actualmente exportados a países como México y Brasil. En total señalaron a 41 marcas de pesticidas que, entre otros, contienen sustancias como el dicloropropeno y la cianamida, ambos componentes químicos prohibidos en Europa entre los años 2007 y 2008. Destacan que, si bien esta actividad es legal, las empresas no han sido del todo transparentes en el tratamiento comercial de estos productos que, sostienen, son perjudiciales para el ser humano. En México presentaron una vacuna que ayudará a reducir las pérdidas de la industria avícola. El antígeno ofrece protección en una sola dosis para tres de las enfermedades más letales en la cría de aves. Los productores avícolas mexicanos contarán con una vacuna que inmuniza a los animales de las tres enfermedades infecciosas que más ocasionan pérdidas en las unidades productivas, las cuales son la enfermedad de Newcastle, la ringotraquetitis y la enfermedad de Marek. La industria avícola es uno de los sectores en el área de la producción de alimentos que crece más rápido. Se estima que en México la producción crezca un 3% respecto a 2019, con una producción total de 6,4 millones de toneladas de alimento, distribuidas entre pollo, pavo y huevos. La vacuna ofrece protección de por vida en los animales y es una apuesta por parte de los creadores en reducir el uso generalizado de antibióticos. Continuamos en México, pero ahora hablamos de intercambio comercial, puesto que las colocaciones de carne bovina mexicana en su vecino Estados Unidos lograron ubicar al país como el tercer mayor surtidor de ese rubro durante el mes de agosto. Ampliemos. Según datos del Departamento de Agricultura estadounidense, México incrementó sus exportaciones de la proteína roja en 23% hasta el mes de agosto. Durante esos ocho meses, los envíos de la carne mexicana fueron los que más crecieron, con un total de 208,877 toneladas. El principal surtidor de carne bovina a Estados Unidos es Canadá, le sigue de cerca a Australia. Sin embargo, las exportaciones de ese rubro hacia Estados Unidos cayeron en ambos surtidores con bajas de 1 y 4% respectivamente. Siguiendo con comercio internacional, cambiamos de país y de rubro y nos vamos hasta Colombia, país que también ha visto como sus exportaciones de banano han aumentado este año, pese a la difícil situación para el intercambio comercial. Según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, las exportaciones de banano en el país pasaron de 302.124 toneladas en el 2019 a 333.619 toneladas en el 2020, lo que implicó una variación del 10,4%. El gremio bananero en Colombia obtiene buenos números en ventas al exterior a pesar de la presencia del hongo fusarium raza 4 tropical en el departamento de La Guajira y la aparición del COVID-19 en el país. Para el presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, la pandemia obligó a implantar estrictos protocolos de bioseguridad y fitosanitarios para prevenir contagios por COVID-19. El dirigente resalta que los aumentos en los envíos se deben a las preferencias arancelarias, la tasa de cambio representativa del mercado y el cumplimiento por parte de Colombia de las certificaciones sociales y ambientales que exigen los diferentes mercados. Finalizamos este primer bloque informativo con notas de ciencia, puesto que unos investigadores de la India afirman haber hallado la cura contra el fusarium, también llamado mal de Panamá. Veamos los detalles a continuación. La solución presentada por los investigadores indios se trata de un biopesticida elaborado a partir de otro hongo llamado Tricoderma S. Los científicos ya habían desarrollado un herbicida para paliar las afectaciones en la fusariosis en tomates y pimientos, así que se acordó modificar la formulación para combatir el fusarium raza 4 tropical. Afirman que el fungicida puede controlar la multiplicación del hongo fusarium y su afectación a las raíces. El fungicida se tiene que aplicar en intervalos regulares durante el ciclo de cultivo de la planta, que es de unos 14 a 16 meses. Vamos a una breve pausa, pero antes puede ingresar a nuestro portal web www.agrotendencia.tv para ampliar estas y otras informaciones. Ya regresamos. AgroShow, la expo del agro online en agrotendencia. AgroShow, la expo del agro online en agrotendencia.